Escucha, eh. Me he estado imaginando una vida juntos, tú y yo, y... Creo que no es lo mejor. Tú te mereces otra persona, te mereces a alguien que... que te quiera de forma incondicional, Maika. Sin dudas. ¿Cuáles son tus dudas? Maika, tengo miedo de que... un día me dé cuenta que por amor... he dejado de lado mis convicciones más profundas. Ay, ay. Aunque no la lleves puesta a esa sotana, te pesa demasiado. Maika, esa sotana no es un trozo de tela. Es un hábito de vida. Sí, un hábito de levantarme cada mañana y saber que tengo una misión que cumplir. ¿Y qué me dices de lo que sientes? Porque sientes algo por mí, Gorka. Maika, no siento algo por ti. Lo siento todo. Y todo no es suficiente. Maika, tengo una responsabilidad. y... me da miedo que... darme cuenta que la dejo de lado y algún día culparte por ello. ¿No lo entiendes? ¿Sabes lo que pienso? que tienes miedo de ser honesto contigo mismo y mirar dentro de tu corazón y afrontar lo que sientes y atreverte a vivir lo que sientes y luchar por ello. Yo estoy dispuesta a luchar y no me da miedo decir que te quiero, porque sé que aunque al principio pueda ser difícil, vamos a ser felices juntos. Maika, por favor, no lo pongas más difícil. Te lo pido, por favor. ¿Crees que podemos hacer como si nada hubiera pasado? Tienes razón. No podemos hacer como si nada hubiera pasado. Así que es mejor que me vaya. Mañana tengo un largo viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!